Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta hora de entretención, conversación, vamos a conocer una vez más a un artista de nuestro país, así que quédense muy atentos a lo que va a ocurrir en este capítulo donde nos vamos a reír, vamos a escuchar mucha música en vivo y también vamos a disfrutar de todas las historias de este tremendo actor que se hizo conocido hace unos años atrás gracias a las 42 frases, esas frases que dieron la vuelta en internet, hoy día él además de actor, de tener una película en cartelera, también está descubriendo su faceta como músico, que empezó desde muy pequeño pero que hoy ya está consolidando, vamos a hablar de todo junto a Coque Santana aquí en Soundtracks por Banc TV. Bienvenido seas a este estudio y con todo el cariño de nuestro público, Coque Santana, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo que no te entrevistabas? Sí, mucho tiempo, gustoso y como siempre, un placer. Oye Coque, siempre me acuerdo de ti porque tú estás de cumpleaños el 10 de mayo y yo estoy el 11, entonces siempre me acuerdo de ti, ¿en serio? ¿Cómo pasaste este año? Yo, este, no, este año, el año pasado. El año pasado. Bien, todo bien, este año estoy más preocupada, pero estoy en el cambio de folio. Pero bueno, recién. Sí, recién, pero bien. Qué bueno. Oye Coque, quiero... A los 20, ¿a quién me refiero? A los 20, obvio, ¿por qué pensaste? O sea, oye Coque, desde chico que fuiste un niño agrandado, cabre chico agrandado, tenías 12 años, sentías que, o sea, tenías 6 años, sentías que tenías 12. Siempre quisiste vivir como una vida muy de adulto. Sí, yo aprendía siempre con los adultos. Hasta hoy en día yo creo que me siento como un poco más adulto de lo que ya soy. Como que muy pegado con los años 80, con la música, con el de tele de esa época. Encuentro que se hacía muy buen arte antes. No es que ahora se haga malo, pero me refiero que el de antes era... Yo personalmente que era mejor. Sí, esa época como con más nostalgia. Porque, ah, bueno, antes de que la gente te conociera como actor, te lanzaste como a la fama, por así decirlo, con estos comerciales de las 42 frases y ahí nace en el fondo este personaje público, Coque Santana. Antes de eso, tuviste varios intentos bien fallidos en la música. Sí, puede ser. No fue un camino fácil, te costó comenzar. Sí. No te creías mucho el cuento. Cuéntame un poquito de eso, de tus inicios en la música, que es una faceta que yo creo que la gente no ha descubierto del todo de ti. Claro. Lo que a mí me costaba un poco era ser como patúo con respecto a ciertas cosas. En eso la música para mí era una incursión nueva. Desde niño, no sé, inventaba temas, componía cosas. Y siempre sentía que si yo, como no lo había estudiado nunca, no sabía tocar, por ejemplo, ningún instrumento. No eras virtuoso en los instrumentos. Claro, o sea, jugando nomás. Pero no sabía tocar oficialmente. No sabía tocar ninguno de verdad, ni habías hecho ninguna clase de nada. Claro, entonces yo de repente quería meterme a un taller o algo, y como que siempre se acababan, como que se cerraban esas cosas. Y yo no entendía qué pasaba, y yo creo que yo mismo me lo boicoteé, como no creyendo en mí, en la medida que yo no tenía, no sé, por ejemplo, no había estudiado algo. Hoy en día me pasa al revés, que como siento que uno tenga que estudiar o haberse preparado mucho, yo creo que lo que te sale del corazón es como lo que funciona bien. Y el talento también. Me llama la atención que tu primer dúo se llamaba El dúo no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Cómo se fuiste eso? Pero con ese nombre, ¿cómo iba a funcionar, Pozcoque? Es que... ¿Tienes que convencerse de las cosas que hace para que funcionen, Poz? Sí, porque quería que fuera una ironía, porque mi amiga que tocaba guitarra era súper buena, entonces era como una ironía, pero al final no funcionó de verdad. No funcionó de verdad. ¿Viste? Fuiste pájaro de mal agüero. Claro. Bueno, luego de El dúo no va a funcionar, que efectivamente no funcionó, llegó otra banda que fue tu primera incursión un poquito más seria, que fue Manuela Guerrero. Sí, pero antes de eso, Demoño Suelto. Pero los nombres, Pozcoque. Demoño Suelto era una cosa que para mí me trae mucha nostalgia, porque es una banda que también salió, yo componía cosas, junté amigos, y una banda al revés, porque tocaban tres mujeres y cantaba yo. Era como la banda al revés. Perfecto. Y mujeres así súper como femeninas, entonces parecía como Robert Palmer, ¿cachai esos videos? Sí. Era divertido. Perfecto. Tocamos muy poco. Yo me vine a Santiago en esa época, me acuerdo. ¿Eso fue en Quillota, cuando vivías en la quinta región? No, en Valparaíso ya. En Valparaíso ya. Ahora más grande. Me vine a Santiago hace como cinco años, no me acuerdo. Y después de eso pasó un tiempo y armamos Manuela Guerrero con también un par de amigos y ahí fue cuando yo descubrí que también, quizás no es necesario ser profesional para lograr algo. Ya. No es obligatorio. Prima el talento. Pero también es necesario la energía puesta en el proyecto. Claro. Porque yo solía hacer grupos con amigos y eso es como más relajado, más hobby. Pero yo me lo quería tomar más en serio. Entonces, con Manuela Guerrero vivimos un momento bien bonito de descubrir que esto resultaba como se hacía, grabar un poco, qué sé yo. Y después nos disolvimos y apareció Río Pacheco. Que es tu actual banda, que es el proyecto que te tiene trabajando de manera más profesional, ¿cierto? Sí, porque además estoy con músicos profesionales. Es algo ya más bien formado. Son mis amigos hipertalentosos. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo llega a formarse esta banda? Nosotros para Manuela Guerrero teníamos una función en Valé Duque, ¿me acuerdo? Y se hizo como un casting. Eso es como un tigüe, ¿no? Sí, que ahora está ahí en Mata. Teníamos un casting para elegir un baterista. Ajá. Y apareció Danilo, entre otros bateristas, y Danilo como que le pegaba mil patadas al cojo en ese aspecto. Y se acabó Manuela Guerrero, que duró muy poquito, duró un día. Un día como con agrupación gigante. Tan poco. Realmente poco. Que fue la vez que tocamos como, ¿no? Con pistas, ¿cachai? Debut y despedida. Debut y despedida. Perfecto. Y luego llega Río Pacheco, entonces. Río Pacheco. Entonces, claro, con Danilo ahí armamos Río Pacheco. Ellos son de los Andes, los chicos de los tres. Y yo viví mucho tiempo en Quillota y de la quinta región, entonces como que teníamos, hay varias cosas, como gente común, de repente. Ya. Y se dio esta cosa que yo creo que es bien mágica, que como que nos parecemos mucho, tenemos la misma onda. Coqui, además de la música, retomemos tu faceta como actor. Este año debutaste nuevamente en la pantalla grande con la película Héroes. Sí, una película muy buena. Vaya a verla. Si quieres yo la invito. Le pago la entrada. ¿En serio? A mí también. A usted. No, pues pague usted la entrada. Pues tenemos que potenciar el cine chileno, pues. No invite. Haga que paguen. Sí, sí, cine chileno. El cine chileno, no se piratea. Obvio que no. Porque no, pues. A parte que, ¿qué experiencia más rica es la de ir al cine, comprarse las cabritas y disfrutar de la película en una tremenda pantalla, ¿cierto? Sí, yo vi cuatro veces. ¿En serio? A ver la película. Es que me gusta mucho. Yo, son mi ídolo. Y cada vez le encontráis más detalles, ¿no? Cada vez me río más. Oye, esta película que hace una parodia de la Onemi y toda la seguidilla de errores que se cometieron para el terremoto del 2010, el 27F, ¿cierto? De qué trata la historia, bueno, más allá de esa que es el hilo conductor, pero ahondemos un poquito más en la historia y en qué consiste también tu personaje. La historia tampoco es, o sea, es una parodia, no es el retrato realmente lo que pasó. Claro. Tiene que ver con una Onemi bien, bien poco, ¿cómo decirlo? Un poco lenta. Entonces, esto se refleja en que las personas que están a cargo y están en los cargos, son puros viejitos, con Alzheimer, ya, súper volados. Entonces, la cosa no anda rápido, te avisan 45 minutos después, la alerta. Entonces, aparece esta amenaza de que el país chile va a ser desprendido de Sudamérica y se va a ir a Europa. Y por eso está en todo terremoto, porque son bombas que están poniendo. Ya. Ajá. Entonces, para que esto resulte. O sea, es bien loca la película. Y los viejitos se dan cuenta y a cargo de Fabricio Copano, que es como el héroe de ahí, o sea, el líder. Sí. Se arma esta banda como para un poco proteger al chile. Y mi personaje es Leandro, que es el nieto de Delfina Guzmán, en la película, que básicamente es muy chanta, muy bueno para engrupir, el dios del verso. Y logra cosas con recursos súper pequeños. ¿Como cuál? Para no contarte la película, pero es como... Un adelanto. Imagínate lo chanta de lo chanta. Así como que para entrar a un lugar, él dice, esta es mi entrada. Y entra, ¿cachai? Lo divertido es que le resulten las cosas con recursos súper... Oye, pero hay... Atención, Coque Santana, primera pregunta para ti. ¿Qué parte de tu físico consideras el mejor? ¿Mi físico? Uf, pucha, no sé. No sabía decirte. Soy acomplejado de todo, de los hombros, de las piernas, de las patas chuecas, de la espalda, la coroa. Siempre de chico, acomplejado. Paso entonces. Los colmillos, los colmillos. Los colmillos, de vampiros. Me los descubrí hace como una semana. Dice, como así, ¿y cómo tengo colmillos? Mientras no los estrenes, está todo bien. ¿Qué significa que estrenan los colmillos? Segunda pregunta para ti. ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter? El principal rasgo de mi carácter, fiel. ¿Cuáles son tus músicos favoritos? Todo lo que es del 95 hacia atrás. Con la excepción de Garbage. Y lo demás, cosas ochenteras. UPA, nada de aparato raro. Escucho mucho bandas que realmente nadie conoce porque tienen un hit ochentero. Perfecto. ¿Qué rasgos prefieres en una mujer? ¿Qué cualidades? La... Empatía. La empatía. Si te dijeran que este es el último día de tu vida, te mueres de aquí a la noche, ¿qué te gustaría hacer? Me arranco a la playa, me voy a meter al mar, como muchos helados. ¿Muchos helados? Y yo creo que me pondría a hacer lo que todo el mundo piensa. ¿Nadar? Nadar, claro. Libremente. No, yo creo que sí, porque estaría aprovechando este último día. Sí. Entonces yo creo que ya no hay respeto, no hay nada. No importa. Muy bien, pues sí, pues hay que aprovechar hasta el final. Gracias, Coque, por haber estado con nosotros. De verdad, un placer tenerte nuevamente. ¿Redes sociales? ¿Dónde la gente te ubica? Básicamente estoy siempre en Instagram. Tengo Twitter, son todos los mismos. Como arroba coquesantadana, también Facebook, arroba coquesantadana choros, ese también lo veo en Facebook, arroba coquesantadana choros, ponese la palabra choros. Es el único que tengo, porque el otro día me fijé y había como mil con mi nombre. Sí, pues deben haber algunos ahí que te se plantan, de mentira. Pero bueno, esos son los oficiales, están apareciendo aquí. Y también arroba río Pacheco Banda. Por supuesto. Tenemos Twitter, Instagram y Facebook. ¿Y la gente dónde consigue la música de río Pacheco? ¿Dónde la puede escuchar? Hasta el momento estamos en SoundCloud y en algunos lugares de YouTube. SoundCloud, río Pacheco, soundcloud.com, río Pacheco. Perfecto. Y como te digo, en YouTube vamos subiendo algunas cosas. Ya vamos a tener disponible en discos. ¿Y lo que tienes ahí donde la gente lo consigue? No, esto es solamente un demo. Es solamente un, claro. Promocional. Promocional. Perfecto. Ahora tenemos un videoclip, hace poco que creamos en YouTube también. Se llama Todo lo que usted pensó, que lo vamos a tocar acá. Entonces nos quedamos con eso, ¿te parece? Sí. Vamos con la música para despedir este capítulo de SoundTracks. Volvemos entonces con toda tu banda. Río Pacheco, gracias nuevamente, Koke, que te vaya increíble. Nos quedamos con buena música chilena. Chicos, gracias por haber sido parte de este programa. Chao, que estén bien. Sufiste manejarme hasta el punto de estrellarme Contra un muro de lamentos que tú solo disfrutaste Tú supe con placer de la vela de siempre que culpa durmiente Y tú usas esa línea porque el karma está de frente Mi amor, odio tus más bienes 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 Sexo, placer Son tus trampas, odio tus más bienes El actor Koke Santa Ana nos visitó en este capítulo de SoundTracks Nos contó acerca de sus inicios en la música De cómo poco a poco fue ganando terreno en este arte Que es un poco complejo acá en nuestro país Pero que hoy día ya está mucho más consolidado Con su banda Río Pacheco También de su película donde participa Héroes y todos los proyectos que se vienen a futuro Así que ya lo saben, pueden seguirlo a él A través de sus redes sociales Y a nosotros también En Twitter, Facebook y también Instagram Arroba Canal Bank TV Muchas gracias Buenas noches y nos vemos muy pronto Chau, chau